Bueno, es un problema serio. La Argentina es básicamente un exportador de alimentos y China es el segundo mercado en el mundo para nuestros productos. Por lo que que se limite el acceso de los aceites argentinos implica una afectación en la principal industria exportadora y en el segundo principal mercado. Esto, sin duda, puede producir afectaciones en la balanza comercial, en el ingreso por exportaciones y, sobre todo, atacar a una industria que es la más competitiva a nivel internacional, que genera mucho empleo y que aporta mucho para el ingreso fiscal también en la Argentina. ¿Y cuál es la política que está tomando el gobierno en nivel exportaciones e importaciones? ¿Hay proteccionismo? ¿Hay libre cambio? La Argentina tuvo una política muy pro-exportaciones hasta hace aproximadamente un año y medio. En ese momento un tipo de cambio competitivo, mucha propensión a la promoción comercial internacional, mejoraban año a año las exportaciones. Ya el año pasado las exportaciones argentinas cayeron un 20%, en parte por culpa de la crisis internacional, afectación de la demanda, pero también porque en la Argentina empezaron a haber ruidos entre el gobierno y los exportadores. Recordemos el conflicto con el campo, del campo viene buena parte de las exportaciones argentinas, recordemos determinadas decisiones que el gobierno empezó a tomar para detener la exportación de carne o de granos, incluso algunas afectaciones al comercio internacional que la Argentina produjo, que generaron retaliaciones de otros países del mundo. El caso de China con los aceites, que sin duda está tomando una medida que es una revancha contra cierta protección argentina contra productos chinos. Ahora la Argentina está anunciando una limitación en el ingreso de alimentos extranjeros importados, y eso puede producir también retaliaciones de parte de Europa o de Brasil. Por lo que yo creo que hay una nueva situación desde hace alrededor de un año y medio, con carga tributaria más alta, con tipo de cambio no tan competitivo, con decisiones administrativas del gobierno que están afectando la situación de los exportadores. Y por último, la presencia de Brasil cerca de la Argentina. Se habla de un crecimiento importante y se puede llegar a dar casos de inflación en ese país. ¿Qué rol juega en lo que es la vida de nuestro país, justamente al nivel del comercio con el exterior? Brasil es el principal mercado para las exportaciones argentinas. Se lleva más del 15% de todo lo que le exportamos al mundo. Es nuestro gran socio, porque además de allí viene buena parte de lo que importamos. Brasil es uno de los grandes orígenes de la inversión extranjera en el país. Es nuestro socio en el mundo, es nuestro principal partner en el mercado. De modo que cada ruido que hay en el comercio o en la inversión internacional con Brasil tiene un impacto alto, incluso en términos de servicios a la exportación, en términos de generación de empleo, de decisiones de inversión. Hasta ahora parecía que los problemas con Brasil habían sido solucionados en una gran discusión que hubo a fin de año entre los dos países. Esta amenaza de la Argentina de limitar las importaciones desde Brasil y desde otros países está haciendo que Brasil reaccione y diga, ojo, si Argentina limita, nosotros podemos hacer lo mismo. Y podrían aparecer, si no se eliminan estas sospechas de limitación de alimentos importados a la Argentina, esto podría generar alguna decisión de Brasil que vuelva a producir un ruido entre el vínculo en la Argentina y Brasil, que es, una vez más digo, nuestro principal mercado.